¿Qué es la ciencia en el Perú? Como Tomás Mujer. Tengo el gusto esta noche aquí en Casa Tomada de estar con Tomás Mujer, el divulgador científico de nuestro país. Tomás, buenas noches. Gracias por tu compañía. Gracias por invitarme. Que además ahora ya no sólo publica en diarios, como ha sido una larga tradición estos artículos tan recordados en el diario El Comercio, sino que ha sumado sus esfuerzos a las tecnologías y ahora tiene una página web que se llama www.tomasenlinea.com. ¿Cuándo te animaste a emplear la Internet? Eso fue una idea de Ludwig Mayer de Telefónica, porque estábamos conversando sobre la posibilidad de dar un ciclo de conferencias. Y entonces a Ludwig se le dijo, mira, tú vas, te das un montón de trabajo, hablas una hora, ponte que llenes el auditorio, cuánta gente te va a ver y cuánta gente se va a enterar, porque la gente viene porque se quiere enterar de algo. ¿Por qué no haces un blog? Y entonces ahí fue que lo llamaron a Gonzalo, que es el que lo hace, porque yo hago, yo doy el material, hago mis, grabo mis videos, en fin, lo que fuera, pero el que lo arma, el que lo hace, el que pone, el que sabe manejar la cosa, yo manejo mi computadora para las cosas básicas, ¿no? Más o menos creo que... Pero yo lo he revisado y realmente es muy interesante, tiene cosas de todo tipo, ¿no? Hablando de ciencia, y encontró una noticia que me pareció muy increíble en el blog, que es que en el Concitec han ordenado retirar a las figuras religiosas de todos los ambientes. Ah, sí, eso fue un... Esta doctora, que no me acuerdo su nombre, yo la conozco, la entrevisté una vez en televisión, es una bióloga muy capaz. Parece que le ha parecido mal que haya figuras... Yo creo que ahí se equivocó un poquito de enfoque, porque las hizo retirar a la gente que tenían en sus escritorios. Esta señora ha confundido un poco gimnasia con magnesia, ¿no? Porque una cosa es que el Estado no ponga ni cruces, ni para el caso Estrellas de David, ni lo que fuera. O sea, ningún símbolo religioso, porque se supone que el Estado no... Y sobre todo el organismo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ella seguramente es enemiga de las actitudes religiosas. Eso no interesa. A lo que voy es que lo llevó a un extremo y confundió esto con la cosa personal de la gente. Entonces hay gente que tiene su virgencita, su... ¿cómo se llama? Su... Fray Martín o lo que fuera. ¿Pero tú dirías que para ser científico, que para tener una aproximación real a la ciencia, hay que ser agnóstico, hay que ser ateo, hay que descreer? Yo creo que no. Yo creo que una cosa es... estamos hablando... Una cosa es hablar de fisiología, de cosmología, de la visión que tienes. Y aún así, yo creo que la cosmología moderna, el Big Bang, todo lo que creemos hoy, que es el origen del universo y todo, no entra en contradicción con la existencia de Dios. Ahora de que si es el que aparece en el techo de la capilla cistina con barbita y con la... Ahí no, pues no, pero porque ese es el Dios hecho por los hombres a su imagen y semejanza. Es una representación. Y hay que entenderlo como tal, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún conflicto, ¿no? Pero de todas formas, si nosotros nos hubiésemos regido por los dictados de la iglesia, si los científicos no hubiesen sido rebeldes, muchas cosas... A la tierra se iría plana, en fin, lo que sea. Y a la tierra seguiría siendo el centro del universo, ¿no? Es el centro del universo, sí. Bueno, tienes que ponerte en la época. Ahora hay que ser un gran observador para darse... Bueno, los griegos lo eran, ¿no? Porque era tos... No, antes de la tos... No, no me acuerdo quién fue. Alistar, creo que fue el que dijo que la tierra daba vueltas al sol. Lo que pasa es que, bueno... ¿Cómo? ¿No? Eso se ha ido descubriendo poco a poco. Pero vamos a que se trataba de explicar las cosas con los recursos que había, ¿no? Hoy en día, pues, ya las... ¿Cómo se puede decir? Ya todas las historias religiosas, no sólo las cristianas, las maometanas, y no te digo nada de las hebreas, que son aún más antiguas, más pegadas a la Biblia, son un poco como la mitología griega, ¿no? Ajá. O sea que, ya hoy en día, pues, no hay mucha diferencia entre que te digan que unos angelitos se llevan a alguien al cielo y que te digan en la India que el dios Elefante hizo no sé qué. Porque te das cuenta que no funciona, ¿no? Pero en el mundo más reciente, lo que ha reemplazado muchas veces a la religión son las ideologías, ¿no? Por ejemplo, Stalin prohibía las teorías científicas que iban en contra de la Revolución. Porque él convirtió la política en una fe, en una especie de fe, ¿no? Y entonces entra en conflicto con cualquier otra fe. La ciencia no entra en conflicto con nada. Yo me acuerdo de un dicho que mi padre decía siempre, que la única ocupación más ociosa que tratar de probar la existencia de Dios es tratar de probar su inexistencia. Es una pérdida de tiempo. Ahora yo creo que, para mí que sí existe, ahora que no se parece en nada a lo que tú encuentras en los libros y en los retratos, pues, ¿no? Y que Jesucristo también. Estoy absolutamente convencido que existe. Y como dice un amigo mío, es el fundador del Partido Socialista. Sí. Era un caviar Jesucristo. ¿Ah? ¿Cómo? Era un caviar Jesucristo. Más eficiente, ¿ah? Más eficiente. Cambió el mundo. Cambió el mundo. Hoy en día, creo que todos los acá presentes, si todos nos guste o no nos guste, tenemos que vivimos de acuerdo con la moral y ética que él impuso. Y antes no era así. Hemos mencionado la guerra. Y la guerra es un momento, la Segunda Guerra Mundial es un momento muy importante para tu vida, porque tú naciste en Caracovia, ¿verdad? Claro. Bueno, yo vine a dar acá de casualidad... Bueno, no de casualidad. Mi padre, el gobierno le encargó venir acá a hacer un posible contrato con el gobierno peruano y se suponía que se iba a quedar dos años. Fuimos, fuimos, vinimos a fines del 37. Y mi mamá, cuando dijo, el gobierno va a pagar el transporte, nos llevamos todo. Todos se llevaron. La cuchara, los cuadros, la platería, todo. ¿Por qué? Porque digo, porque no vamos a regresar, porque aquí van a estar los alemanes. ¿Y fue lo que pasó? Año 37, ya. No, yo sé que eso pasó después, claro. Mi mamá tenía una visión en eso. Eso pasó dos años después. Y mi papá decía, pero, ¿qué? Si, para nada. Se puso en sus cuatro y ahí... Porque la crisis de los sudetes fue el 39, ¿no? Bueno, llegó 1939 y mi padre nunca más viajó, volvió a Europa, porque murió acá en un accidente en el año 1957. Dicen, mi mamá sí ya de vieja llegó a viajar, a regresar a Europa. Hablar de la guerra también es hablar de la ciencia, ¿no? Quizá la guerra es una de las grandes paradojas de la ciencia. Bueno, la ciencia siempre, siempre ha progresado en época de guerra. Y te hablo desde antes de la Edad Media. Porque cuando se trata de la vida, de la vida o muerte, no hay límite para el gasto en investigación. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, la FM, el radar, el sonar, todas, una serie de cosas que si hubiera venido un inventor, estoy hablando del año 39, sin guerra. A decir, voy a ver, es muy interesante, ¿y cuánto cuesta? No sé, puede costar un montón de plata. Pero los gobiernos invierten en las guerras. Pero cuando hay una guerra, bueno, a cualquier costo, ¿no? Además, o sin que le paguen, o por último, le ponen una pistola acá y le dicen hazlo, ¿no? Porque es una cuestión de vida o muerte. O sea, que la... y como la tecnología, bueno, ya no te digo de hoy, que si hoy ya la tecnología llegó a un punto en que la guerra es... Hay dos guerras, ¿no? A la distancia. Hay la guerra clásica que sigue ahí en Siria, en todas partes, matándose la gente. Y la posible guerra, la que nadie quiere, que es la guerra real con las oquivas nucleares, ¿no? Bueno, la bomba atómica es producto también de la Segunda Guerra Mundial. Muchos... es curioso, ¿no? Como muchos de los... No es producto de la guerra. Bueno, la bomba atómica, obviamente. Exactamente, pero digamos, la reacción nuclear como fuente de energía, Otto Kahn y Lise Meitner se lo dijeron a los alemanes en los años treinta y tantos, y ya se sabía que se, digamos, Fermi... Hay un montón de gente que ya tenían bien clara la idea de que se podía usar la reacción nuclear para generar energía, y cantidades enormes de energía porque, bueno, la fórmula de Einstein, etcétera, 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 ¿no? Pero es un montón. Es un gramo de energía equivale a un barco lleno de dinamita. Increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Tomás Unger aquí en Casa Tomada, porque hay muchas más cosas. La ciencia es infinita. No nos alcanza un programa para conversar de ciencia, pero vamos a tocar muchos temas muy interesantes. Y nunca va a alcanzar. Vamos a hablar de todas estas cosas cuando regresemos después de una breve pausa en Casa Tomada.